¡Suscríbete! Como pueden ver, tengo alguien al lado Vamos a ver si lo puedo sorprender Y no me coge tomando agua o algo por así A ver si lo podemos sorprender Tengo una persona aquí al lado, justamente ¿Dónde estará? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde estará? Esa es la pregunta Hay muchos francotiradores en este servidor Voy a ponerme esta pistola Hay mucha gente velando los puentes también Así que vamos a echar un vistacito Por esta zona de aquí Hay un tanque y todo aquí, LOL Pequeña... Esto me imagino que era un puesto fronterizo Para vigilar, ¿no? Porque esta data de gorra y tienen eso Supongo que lo usaban para algún tipo de emboscada Por eso tienen un tanque aquí, ¿no? Supongo que es para eso Imagínate, tienen un tanque y todo La madre de Dios Voy a sacar una fotito aquí del tanque La gente está muy loca con la... Sacando tanques y cosas Así que vamos a ir hacia la ciudad Pero vamos a ir por el agua Porque ahorita vi a dos personas ser asesinadas Por cruzar el puente Así que asumo que hay un francotirador Que se está encargando De matar a las personas que van llegando Así que... Lo primero que necesito es un arma decente Lo primero que necesito es un arma decentita De ahí es que estaban disparando antes Vamos a intentar rodear un poquito Estoy en una torre Te mataron Vamos a intentar rodear un poquito por el campo Evitando las zonas abiertas Para los francos Ahí en esa casa hay gente Yo lo sé De ahí estaban disparándome la última vez Entré y en lo que preparaba el directo Cogí como 10 tiros En lo que preparaba el directo De hecho hay una gran posibilidad De que todavía estén ahí Probablemente Esa es la granja Vamos a evitar la granja Me parece Aprovechar que está amaneciendo Que tenemos un poco de cobertura Y vamos a meternos un poquito al monte A buscar a ver si encontramos alguna casa abierta Que a veces se encuentran cositas Esas son algunas cositas de las que tenía Porque hace tiempo que no entraba el servidor Y parece que se guardan las cosas Así que bueno Este es otro servidor Al que estaba jugando la anterior vez Porque me gusta ir cambiando de servidores Porque a veces hay mucha gente Y esta casa ya la raidearon Bien Como quiera hay que estar pendiente Porque hay mucha gente que le gusta estar Vamos a ir a Everett A esta ciudad Pero vamos a estar haciendo Estamos haciendo la zona larga Que es un rodeo Para evitar la zona de aquí De la granja Que me parece que es la Donde viven esta gente de aquí Hay como un clancito No recuerdo si son estos dos Hay una gente que son Que tienen como un clan O un grupito Y tienen una casa Que es la casa grande esa Que está ahí Que son bastante bastante malos Y que les gusta matar personas Dos casas en la montaña Espero que no haya nadie hoy En casa Porque si no Vamos a morir Feamente Mira veía otra casa más aquí Al borde de la ciudad Parece que juegan muchos clanes aquí Porque estas casas grandes Son difíciles de construir Por sí solos Así que vamos a entrar Silenciosamente Vamos a ver si me puedo poner El hacha Probablemente lo mejor Que puedo hacer ahora mismo Sería equiparme El hacha Esto aquí Poner esto aquí Poner esto acá Y poner el machete Hostia Disparé una bala No sé Vamos a ver que pasa Veo zombies por ahí Y estoy de 60 De ping Así que Así es que yo los mato estos Con distancia Porque estos son Difíciles de matar Ahí está Cuatro de experiencia Bien Tengo experiencia Eso sí que no lo he mirado Tengo 14 Podemos subirnos Lo de Usar menos esta mina Y movernos más rápido ¿Por qué? Porque Me gusta moverme rápido Por los servidores Para escapar de los zombies A veces es necesario Y sobre todo Cuando no tienes balas Escapar de alguien Que no puede correr Eso siempre ayuda Vamos a ver si podemos Traer un par de zombies Y vamos a ir limpiando Esta zona un poco Ahí está Uno más Otro más Y el golpe de gracia Escuché a alguien por ahí Pero no sé dónde está Y me preocupa un poco La verdad Es que esta es la pared Supongo que está La montaña Quien disparó Ok Tenemos una persona aquí Vamos a ir a buscar Las armas Porque lo demás Tengo No me hace falta Nada más Y creo que Estamos arricando Demasiado Lo que sí voy a hacer Es Me cago Ahí está Perfecto Vamos a buscar Toda la ropa Que podamos Para hacernos Un par de vendajitos Y vamos a craftear aquí No podemos No me puse el gorro ¿Fue? Ah me puse el gorro Perfecto Pues vamos a tener que Soltar la escopeta Por un momento Acabo de ver a alguien No me vio Vamos a ver Vamos a pelear Contra él No 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 Fue una mala idea Fue una mala idea Fue una mala idea Ahí está Quemamos a los demás zombies Perfecto Vamos a cazar A este Que está por aquí Hombre 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 Ok No 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 pasa nada No pasa nada Él me disparó Más veces que yo La verdad es que no Pero bueno Quería dispararle con la escopeta Pero me cogió con la escopeta Podría haber quitado Podría haberlo hecho De manera diferente Pero bueno Como hace tiempo que no Como hace tiempo que no Que no uso los kills Los tengo todos Así que puedo venir aquí Puedo ponerme un Un starter 1 Que es el que tiene La misma pistola De cuchillo Un par de balas Y eso Y ahora estamos en un mejor spawn Que eso siempre es agradable Porque Desde que metieron Lo de la actualización Del death kit ¿Quién cojones me dispara? ¿Quién cojones me dispara? No sé qué intenta Hombre Hombre ¿Pero qué dices Loco? Coño Pero muérete ya ¿No? Vendaje por favor El agua Ahora sí Vamos a escondernos un poco Porque ese parece que fue Que exponió aquí Fue un poco tonto Porque yo no me había Ni fijado que él estaba ahí Así que podía haberme matado Por la espalda Pegándose a mí Pero bueno La gente juega así Ya no se puede hacer nada Era lo mismo Que yo tenía que haber hecho Contra la otra persona En vez de irme a por él Tenía que haber cogido mi escopeta Ir a por él Matarlo Con la escopeta Y entonces regresar a la casa Y lutear todo lo demás Pero bueno Lo hice al revés Pero bueno Ya recuperamos las cositas Esas cosas son importantes No tenía nada de valor Lejos de Lo ven Lo vieron ahí Hay un chico ahí Está ahí escondido Haciéndose pasar Por el que no lo ven Pero como lo vi Que está ahí escondido Esperamos que no Que no se dé cuenta Que soy yo Mate a uno Bien Está bien Está bisco Está bisco Está bisco Ahí está Otro muerto más Nos llevamos esto Matamos aquí Matamos aquí Y vamos a llevarnos Todo lo que encontremos Por aquí Los cogimos dormidos A los dos Y me voy a llevar Todo esto Mira Un chalequito Vendajes Más balas Las balas son importantes ¡Uf! Un rifle Varios rifles De hecho Vamos a ver Que tiene El otro compañero Está muerto ¿No? Que se está moviendo El brazo Tenía Tenía una balita ¿No? Están vacías Están vacías Esta tiene balas ¿Esta tiene balas? Sí Esta tiene balas Le cargamos Carga completa Vamos a ver Que armas tenía Tenía esta Pero Uf Es una mierda Nada Continuamos Tenemos aquí también El chaleco puesto ya Vendría bien un casco Ya tenemos armamento Ya tenemos Un par de armas Lo mejor sería irnos Porque esos dos Que maté Van a venir otra vez Podría haber looteado Con mucha más calma Eso Pero la verdad Es que no hace falta Lootearlos Porque ya conseguimos Las armas Que necesitamos Para defendernos Tenemos comida Tenemos munición Especialmente Tenemos un montón De munición Del arma Y las armas No se desgastan En este servidor Por lo que veo Porque he disparado Un montón de tiros No se desgastan Lo que me vendría bien Sería algún tipo De rifle Porque este rifle En particular A ver cuántas balas tiene No está tan mal La verdad Es una buena mira Para disparar Un poquito más A distancia Puede que nos dé Un poquito de ventaja No mucha Pero nos puede dar Un poquito de ventaja La jugué bien Porque Lo que pasó fue que Él se tiró No se había cubierto todavía Y parecía un zombie Yo creo que era un zombie Pero cuando se tiró Se hizo el movimiento este De tirar Pues fue muy obvio Que era él Entonces Como los vi ahí Campeando Hostia Una casa Uh Estas son las bases peligrosas Ahí es que están Los francotiradores Que son las casas De los clanes Aquí Por lo menos En este servidor Mucha gente Usa estas casas Tienen un francotirador Y tienen varias personas Por la zona El francotirador Mata a las personas Y les dice Mate uno en tal sitio Y entonces Van a la gente Lutean la casa Lutean todo Que no hay nadie Por ahí Lo que si es que conseguí Bastante monedita Así que me voy a parar Por aquí Para chequear Lo que tengo De puntos de habilidad Mira Vamos a subirnos Lo de Movernos rápido Lo de recuperar La estamina más rápido Y lo de apunt No, no puedo más Vamos a movernos Un poquito rápido Evitar Yo les digo chicos Desde que metieron La última actualización De las cosas del death kill Y un par de cosas raras Que hizo el desarrollador A mi me va raro El antón No se por qué Eso de ahí Es una torreta Eso de ahí Es una torreta Y a plena luz Del día Estamos en la zona De las casas ¿Verdad? Es que estamos En el campo de golf Aquí es que están Las casas de la gente Vamos a alejarnos De toda esta zona Porque Es que esto es horrible Lo que me dan bajones De hasta Me ponen a 5 FPS En alguna zona Que horrible la verdad Me molesta un montón Porque Cuando 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 juegaba Antes yo podía jugar Y tenía Y no es la compu Que tengo una 1080 Por el amor de Dios Y un i7 Está todo subido Al máximo Eso sí Pero tiene que ser Algún tipo de bug O cosa rara Mira, mira Otra vez A 0 FPS A 0 Esto es increíble Volvimos a la ciudad Y no deberíamos Porque aquellos que maté Van a volver Van a volver ahí Intentar matarme A coger las cosas Por eso cogí Lo más rápido que pude Todas las cosas Que había Y me las llevé Vamos a ir a esa casa De arriba A ver qué tal Porque una vez Me pasó en uno De estos servidores Que me metí Dentro de una casa Que estaba empezando A construirse Yo juraba Que era que estaba Raideada No, no era que estaba Raideada Era que estaba Empezando a hacerse Entonces como aquí No se ve el cuerpo Cuando te desapareces Del server Pues cuando volví La casa estaba hecha Completa Y le robé todo Prácticamente De hecho Tenían hasta C4 Y con eso Usé sus propias armas Para salir de la casa Digamos Tenían una bazooka Usé la bazooka Rompí la puerta Y me robé Uno de los vehículos Ay, qué buenos tiempos Por los don't turn Por favor Aquí había alguna base De algún tipo Porque esto es una escalera De raideo Eso es lo más malo De estos servidores Es que Hay escaleras de raideo Y casas raideadas Por todas zonas Un APC Eso es algo Que no se ve Todos los días Pero no tengo para No tengo Eso es un helicóptero La pregunta es ¿Se está manteniendo ahí? ¿Está siendo conducido Por alguien? ¿Está bugueado? Lo vamos a descubrir Muy pronto Tan pronto me acerque Mal sitio Para hacer la casa Por esto mismo Pero cuidado Porque ya hay Casas trampas En este juego Y esa tiene pinta De ser casita trampa ¿No? Era una casita trampa Pero fue Fue destruida Por completo Prácticamente ¿No? Sí Ya la raidearon Completamente Es un buen diseño Me gusta Tenemos alguien Aquí cerca Así que Están disparando Algo Puede ser Que sean Los de El helicóptero Puede ser Vamos a ver Van a echar un Vistacito A ver ¿Qué es lo que está pasando? El helicóptero sigue ahí Así que Puede ser que estemos En medio De un De algún tipo De robo Raideo O algo por el estilo Vamos a echar un vistazo No el helicóptero está bugueado Está en la misma posición Desde hace rato Pero Habían disparos En esta zona Así que asumo Lo mejor que puedo decir Es que tiene que ser aquí En este sitio Hay que tener cuidado Con las Con las centris Que parece que hay Algunos trolls por ahí Poniendo algunas Debajo de los árboles Y cosas Y las centris Se destruyen en nada Prácticamente Pero en nada En nada Los disparos Venían de acá Así que Vamos a echar un vistacito Veo zombies Veo una fogata Encendida No hay nadie Por aquí Porque si no Ya hubiesen Alertado a los zombies A menos de que esté como yo Mira Una casa En el techo De la granja Y al parecer No está Podría estar raideada La verdad Es que es muy difícil Saberlo Es un buen sitio Para hacer una casa El problema El problema Es que uso Este material Que es el único Que se puede usar Y eso se explota Bastante más fácil Con una bazooka Yo creo No lo recuerdo Ahora bien Cuanto duraba Cada cosa Pero sé que aquí Se puede destruir todo Y sé que hay gente Con bazookas Y secuatros Y todo eso Por ahí En el servidor Así que Yo no haría una casa De ese estilo Este es el campo de golf Que como pueden ver Ya está lleno De casas Por todos lados Y por todos lados Me refiero a Por todos lados Vamos a ver Este sitio aquí No, está cerrado Bien Esta casa también Fue raideada Mira, 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 mira Lo que les digo Es la casa trampa Ponen pinchos Dejan un sitio abierto Una ventana Adentro abierta Y dejan Dos o tres espacios De caída Más o menos Entonces, ¿qué pasa? Cuando te brincas De arriba no se ve Porque es el mismo color De la madera de abajo Y prácticamente Es difícil distanciarlo Si están a distancia Si están a uno o dos bloques Y justamente debajo de ti Así que te tiras Pensando que es que El piso se ve buqueado O algo así Y te la comes En todos los dientes ¿Y esto es una qué? Esto es un Un rifle Esto es raro Encontramos balas Para un Hawk Hunt Pero no tenemos El Hawk Hunt Bueno Pues saben que Vamos a dejarlo Por aquí Vamos a subir Aquella montañita Hay mucha gente Que le gusta hacer Esa tipo de casas trampas Yo conozco Un servidor Donde había Tantas casas trampas Que la gente ya no Raideaba Y todo La gente raideaba Con un tanque Metían dos bombazos Y explotaban La casa completa Y luego Estamos en el borde Del mapa ¿Verdad? Vamos a dejarlo Mira esa es una casa Que está bien posicionada En una granja Donde se puede cultivar Relativamente más fácil Y todo eso Así que Bueno chicos Yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí Matamos a dos personas Morimos una vez Parece que vamos Sobreviviendo Ya vamos juntando Ya vamos juntando Un poquito de cosas Tenemos la mochila Tenemos un arma Tenemos un machete Tenemos bastante comida Bueno no tenemos mucha comida Pero tenemos alguito Para sobrevivir un rato Tenemos un par de rifles También Que les robamos A los chicos Que fallecieron Así que Vamos a A dejarlo por aquí En el próximo episodio Vamos a continuar A ver si puedo Raidear alguna casa Estaría chévere Raidear alguna casa O alguna persona En específico Algún sitio Buscar algún servidor Si alguno tiene algún servidor Donde se hagan raideos grandes Y me quieran invitar Me encantaría ir A grabar un raideo grande De personas que sepan Raidear casas en un torne Y todo eso Que sé que los hay Al estilo Rolls Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les ha gustado Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!